La temporada 2011 termina, otro año más damos por finalizado, nuestros sueños una vez más se han hecho realidad, hemos aprendido muchas cosas, cosas que se convertirán en recuerdos inolvidables en el futuro, ha sido tan bueno compartir todo esto que ojalá nunca terminara. Más que sacar un equipo, yo personalmente he sacado una familia, yo para mí, mis compañeros, si pudiera parar el tiempo ahora mismo, lo pararía en este año, pero lo voy a vivir. Están las palabras para describir lo que ha sido este año desde dentro de la Unicilista de la Unicilista. Y creando ciclismo, que en esta época es duro de seguirlo, pero... Y creando ciclismo, que en esta época es duro de seguirlo, pero... él es lo principal que tenemos aquí en el club, sí, con ese mismo base. Yo desde aquí quería dar las gracias a todo el club, pues yo he llegado al club hace poquito, y la verdad es que el trato ha sido espectacular, sobre todo el trato humano ha sido muy divertido. ¡Vamos! El mejor futuro que pueda, ojalá en un futuro lo pueda ver por la tele corriendo una gran vuelta y decir, mira, ese fue mi compañero, como nuestro director, que hoy día pueda hablar así. Deseo que en 2012 hagamos la mitad que hemos hecho este año, porque este año ha sido fabuloso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!